Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro a las afueras de la funeraria Los Olivos, donde a esta hora es velado el sargento del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Javier Solano. Miren, les muestro allá adentro. Acompañan a sus familiares, amigos y también compañeros de trabajo, esos que batallaron con él durante los más de 25 años de servicio que tuvo con la institución. Era un líder y aseguran los bomberos que estaban con él cuando se presentó esta emergencia, que quizás dio su vida por salvar al grupo que llegó al lugar de la emergencia. A ellos les pidió que permanecieran afuera mientras inspeccionaba el lugar donde ocurrió este lamentable hecho. Allí adentro también dialogamos con Don Oscar, que es su papá quien dice que siempre se sintió orgulloso de su hijo, pero temeroso de su trabajo. Recordó que desde pequeño decía que quería ser un bombero. Tristece y dolor es lo que se refleja en el rostro de cada una de las personas, que desde temprano llegaron a la funeraria Los Olivos a despedir al sargento del Cuerpo de Bomberos, Javier Enrique Solano, hoy considerado un héroe. Sabemos cuándo salimos, pero no sabemos cuándo regresamos a casa. Y hoy, Señor, te has llevado a este gran ser, a esta gran persona. Un héroe de carne y hueso que sacrificó su vida haciendo lo que más le gustaba, ayudar a los demás. Por eso, dice su padre, no dudó nunca en ser bombero. Él se le dio por decirme, papá, yo voy a ir al bombero, yo quiero apagar incendio, apagar... Yo le decía, no, no te metes a eso, que eso es muy peligroso. Cuando él se puso el vestido al bombero, yo dije, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. Ya tengo que quedarme contento y orar por él, que no me le pase nada. Por salvar bienes, incluso por salvar la vida de sus mismos compañeros. Un oficio que también le inculcó a sus hijos, a quienes orientó para que siguieran sus pasos, los que quiso seguir desde que tuvo uso de razón. Sí, porque él mismo me decía, papá, yo voy a ser bombero porque voy a ser un héroe. El sargento Solano, durante sus más de 25 años como bombero en Barranquilla, dejó cientos de amigos que destacan su gran labor en la institución. Una persona dedicada, negada al servicio, una persona que entregó su vida por el bien de la comunidad y quizás por salvar el grupo de personas que estaban con él. Su gorra de sargento hoy reposa en el péretro, donde yace su cuerpo en la funeraria Los Olivos de Barranquilla.